Muy buenas en un nuevo video, esta les traigo Mario Slam Ahí quitamos el video dentro, ahí está Mario Slam Y vamos a jugar hoy otro partido Y vamos a elegir a los jugadores de otro suscriptor De Freddy86 Que nos ha pedido a Donkey, Luigi y Peach Así que nada, vamos a coger a Donkey Donkey Kong imagino Donkey, Luigi y a Peach Ahí está Vamos a darle a jugar Contra Diddy Kong Mario Y Daisy Para que parezca así más Más chundito, así que nada, vamos ahora a seguir Y vamos a cambiar las pistas, estaremos a jugar en crucero Donkey Kong en primer lugar Para que veamos otros niveles Crucero Donkey Kong Aquí podéis ver Vale A ese abuelo que hacía mucho que no jugaba Ahí va Mario, Mario, Mario me la ha quitado Mario Hostia, hostia, hostia Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ja, ja Cuidado, cuidado Cuidado el plátano Ahí va Me la ha metido, macho ¿Cómo están ahora del nivel, eh? Vengamos, nosotros que podemos Madre mía Pero cómo juegan tan bestias, ¿no? Trae para acá Ahí va, ahí va, ahí va Madre mía, nos están ganando ¿Pero esto qué es? Creo que tengo la dificultad alta me parece No lo entiendo Toma ¿Qué hace, qué hace? Trae para acá Toma Bueno, 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 bueno Juego, con la cacho humanaza No, no, esto está difícil Esto está puesto en chungo, eh No es normal Vamos para acá Oh, algo es algo Esto está bien difícil 24 puntitos Bueno, algo es algo Juego, con la cacho vida Y con la cacho humanaza que tiene ¡Hala! Desde lejos, macho Uy, 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 uy Madre mía, madre mía ¡Homazón, qué hay! ¿Por qué no le han salido? ¿Por qué no le han salido? Yo creo que no tienen el modo difícil No es normal que no pueda ganarles Siempre he jugado Ahí va No te digo Es que no le quito nada Joder Joder No me entiendo Va para acá Joder ¿Qué no le han salido? ¿Qué no le han salido? ¡Dame, no! No, no, esto es tan difícil Esto no es normal No es normal Voy a quitarlo A ver Sí, fuera Voy a parar el Venga, a ver Vamos a salir Sí Vamos a reiniciar el El juego A ver, era mal Donkey Kong Luigi Y Peach El que nos había pedido Y yo había puesto a Diddy A Mario Y a Daisy Vale Ahora, a ver Que ahora hay que elegir la dificultad Me imagino ¿No? Elige Banda, parche No me entiendo, tío Aquí está la dificultad Pero eso no Nivel de la consola 2 Ahora está así No Débil Ah, vale Débil eso Ahí están Nueve partidas Cuatro Nueve partidas Cuatro Dos Vamos a hacer que duren Solo dos minutitos Así para que se haga rápido Nueve partidas Ah, bueno, cuatro Paneles Sí Ahora sí Ahora creo yo Que vamos a poder jugar bien Es que al principio Madre mía Como puede ser Es tan difícil Lo tengo yo en difícil Para desbloquear cosas Y joder Vale, esto lo habíamos visto Como es el Está para acá Ahora sí Ahora sí Toma Ahí va Para todos vosotros Mira, mira Un amigo Cuidado que me la quita Y Ahí va Como ha hecho eso Qué guapo Claro De la moneda que voy cogiendo Ahora sí Está para acá Toma Pitch Coge puntos Voy con Mario Que defiende muy bien Pero se ha pasado a Luigi Y Luigi Se la pasa Esta pelota suelta Corre Mierda La ha cogido Mira para acá Y Toma Pedazo de mate De Donkey Kong Ahora sí que sí Ahora sí juego bien Lo he puesto en normal Gente lo tenía en difícil Mierda Para acá Mierda ¡Dámela, dámela! Toma La ha explotado Cuidado con Mario ¡Ve! 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 ¡Y toma! Ahora sí vamos aumentando el marcador ¿Dónde vas? Toma Luigi A puntos Mierda Lanzado No Toma Y... Joder no hacer el mate Como entre Toma Y decir como entre esa Ya verás tú Queda poquito Queda poquito para acabar El primer tiempo Hay cuatro tiempos Mario Malo Mario malo Trapa acá Toma Peach Uy 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 Ah bueno Lo he cogido Una vida Sí Sí Son buenos jugadores Eso también Son buenos jugadores Coge puntos Coge puntos Voy a intentar coger 100 ¡Mierda! Queda poco tiempo Queda poco tiempo Corre, corre Déjame pasar 8, 7 Y... Toma Ya 220 puntos Que llevamos Y se va a acabar el tiempo A ver si se lo puedo quitar ¡Mierda! Oh, qué mal Qué fallo La he cogido por lo malo A tiempo Pero bueno El primer tiempo Es nuestro Segundo tiempo Trae para acá Toma Luigi Haz un mate Mira Ahí va Qué buena Es esa Hola Cacho de mate Este Luigi Está en forma Vamos a quitárselo a Mario Quitárselo, quítárselo a Mario Ahí está Lo siento Mario Vamos a intentar Hacernos 100 Monedas Madre mía Aquí ya lo hemos gastado ¡Cuidado que viene Mario! Cuidado que me lo quita Y... ¡Toma! Super canasta Ya ves 97 puntos Vamos a cambiar a... Pitch Pitch No Mira la porca ¿Dónde estoy? ¡Ay! Me he dejado mecer Me he hecho un lío con los personajes No pasa nada ¡Hala! Joder Pensaba que no iba a entrar Yo voy a hacer un... Un salto A ver si me sale aquí En Super canastón Como el de Luigi El Donkey Kong Quítaselo, quítaselo Corre, corre, corre No le puedo hacer un tapón No le puedo hacer el tapón Cuidado que se han despertado Vamos Pitch Ahora para allá Corre, corre Toma esta Que buena, eh Joder Vamos a verlo otra vez Joder Muy buena Trapa acá Voy a intentar coger puntos Cuidado Y... Otra vez Ahí va Que no lo cojo Y... Ahora ahí Sí señor Qué bueno, eh Sí, cómo diblar, eh Cómo diblar Trapa Cuidado que Mario está por ahí Uy, cuidado Hostia, que ha cogido una seta Toma Luigi Ahí va Vamos Luigi Ahí va Ay, quítasela, quítasela Toma, pa' mí Corre, que voy sola Lanzo Ahí no me salía el chupo ese Pero bueno, esa canasta Muy válida Qué bueno ¿Cuánto queda? 16 segundos Hostia Quítasela, quítasela Vamos Donkey Kong 2, 1 Ay, como entro en el cuarto Ay, qué pena Y se acabó el tiempo Con el tercer tiempo La he cogido Corre, corre, corre Y... Ala Este siempre me mete a la primera Qué bueno Dame el balón Dame el balón Se ha cabreo Oh, la, 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 la Está pa' acá Ya, hombre Vamos pa'lante Vamos pa'lante que me ha cortado el S que pasa por ahí ala, me ha dado ala, ala, ala Luigi no coge el balón toma, pit, pegando a Mario y no sale ya cogelo, cogelo toma ya joder, que bueno que partido ahí va como tibla toma 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 cuida, cuida, cuida hostia, hostia, que me la he quitado hostia, no se puede tocar claro, entra, normal voy a coger la estrella no pasa nada tenemos 500 puntos hola, acá ha entrado y todo que bueno thank you very much vamos a por ella vamos a por ella ya la ha entrado no no, eso digo yo están remontando pasos al donkey ahí está cuidado, cuidado 9, 8 7 6 y coja ahí está el super mate de donkey con se va a acabar el tercer tiempo vamos sobraos a ver si la quitamos y 4 segundos queda cogerla, cogerla tira y como entra me parto joder, no ha entrado nunca ha entrado de lejos pero hemos ganado este tercer tiempo y último tiempo de este partido toma toma pips no sé vibrar esto es para pasar esto es para pasar esto es para lanzar y para vibrar uy que malo es el Luigi pero ahí no es malo aunque no me coge monedas nos darán los mínimos 20 bueno, algo salgo y a por él no sé vibrar macho no sé vibrar toma allí eh que iba a lanzar como lo hemos quedado ahí toma ya que buena esa de espalda ese es que don que pone la hostia uff casi rompe esta léser toma su pista mira, mira como tienen los anillos tío dámelo Didi Didi cambia, cambia de personaje cuando la meten toma ahí toma Donkey Kong toma ya ahí está Luhi Toma Toma me lo han quitado Dime Toma Pitch hostia hostia cógelo cógelo ahí está ahí toma ya que canas toma Toma para acá y joder no me sale que le ha cogido Mario otra para acá vale para acá ha entrado y todo y ahí defendiendo 30 segundos quedan ya no nos superan ni para atrás ¿dónde estás? esto para mí toma que buena eh toma cuidado 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 14 segundos uy Mario que tiene la bomba ahí va no sé tan espectacular pero ha entrado 56 puntacos ¿cuántos quedan? 5 segundos lo puedo quitar corre 3 2 1 0 y no he cuenta o qué justamente en el 0 pues nada hemos ganado victoria dejo aquí el vídeo y gracias a ese suscriptor que nos ha recomendado estos personajes a Donkey Kong Luigi y Pitch aquí tenéis la victoria sobrada en estos cuatro tiempos así que nada si queréis otro partido dejad en la caja de comentarios cuáles queréis que participen y cuáles queréis que sean los contrincantes y la pista un saludo y hasta un nuevo vídeo hasta luego y ¡Gracias por ver Jason!